¿Cómo se instaló la CESGAN? El panorama estaba dominado por soluciones de software corporativo, de pago, y empezaban a aparecer algunas soluciones de código abierto. Una de las más conocidas es Moodle, pero de aquella también ya empezaban a aparecer otras. La que a nosotros nos interesó más fue una que desarrolló la Universidad de Lobaina, que se llamaba ClaroLine, y que se sigue llamando ClaroLine, es un proyecto que sigue vivo. ClaroLine respondía mucho a una de las necesidades que nosotros veíamos, que era la de proporcionar una herramienta sencilla, un primer acceso para gente que quería meterse en esto de la formación por e-learning, o la formación a distancia con nuevas tecnologías, pero no tenía una experiencia muy avanzada en temas informáticos, y no queríamos que eso supusiera una traba. Entonces, por ahí, creemos que ClaroLine respondía muy bien a esa filosofía de usabilidad, lo que se llama usabilidad, y instalamos AulaCESGA, primero para nuestras propias necesidades de conocer este tipo de herramientas, que al final son una aglutinación de un montón de funcionalidades necesarias para esto del e-learning, pero por otro lado también para experimentar, para desarrollar y para aprender con la comunidad de usuarios que tenemos, universidades, investigadores, profesores de todo tipo, y desde entonces desarrollar una herramienta propia que respondiera a las necesidades de nuestro grupo de usuarios. Un grupo de usuarios que ha ido creciendo de forma exponencial, de los primeros cuatro gatos que éramos allí muy experimentadores, a más de 22.000 usuarios que tenemos en la actualidad, y de unos pocos cursos casi exclusivamente centrados en el ámbito de investigación, de proyectos de investigación y universitarios, a 800 cursos de todo tipo y color, desde, bueno, hay alguno de primaria, los menos, pero sobre todo, pues, de secundarias, escuelas de idiomas, universidad, grupos de investigación, en fin, de todo tipo, ¿no? En estos diez años también lo que hemos visto ir variando, de forma que también es muy curioso, es el perfil de sexo del usuario, ¿no? De los primeros usuarios que eran mayoritariamente hombres, más de un 60%, pues ahora hemos pasado a ser lo contrario, ¿no? Más de un 60% son mujeres, cosa que también nos alegra, porque, oye, pues también habla de la integración o la adopción, ¿no?, de este tipo de tecnologías por parte de... Aula CESGA tiene ya diez años, y lógicamente en todas estas cosas de la tecnología hace falta renovarla, ¿no? Es la cuarta o quinta renovación que hacemos de Aula CESGA, y en este caso, pues es una renovación importante porque cambiamos algunas funcionalidades o implementamos unas funcionalidades muy interesantes como la de la inclusión de un webinar, que es un sistema que permite realizar clases en directo, o realizar reuniones en directo, en las que no solo se comparte la voz y la imagen, sino que también puedes compartir los datos, es decir, puedes compartir una presentación, puedes compartir una pizarra, puedes permitir la visualización de tu escritorio o incluso el de los alumnos, y se integra de forma transparente para el usuario como una herramienta más, como si fuera un repositorio de archivo, ¿no? Esa es una de las novedades principales, pero al margen de esta, la mejora que se ha hecho, sobre todo en un montón de funcionalidades que ya estaban existentes en Aula CESGA, algunas de ellas, pues como la sección esta que tenemos de documentos, que mejora bastante la usabilidad, otras, pues la integración de herramientas de notación matemática en la inclusión de documentos, o nuevas herramientas que permiten generar materiales multimedia, como son herramientas de generación de gráficos o de generación de archivos de sonido, que puede ser interesante, por ejemplo, para el tema de idiomas. Al margen de esto, pues nos interesa también mucho en esta nueva versión, la inclusión al contrario, es decir, no de Aula CESGA que incluye cosas, sino la herramienta, la comunidad de Chamilo, en este caso, que es la herramienta que utilizamos para Aula CESGA, como base de Aula CESGA, integra algunos de los desarrollos realizados en el CESGA, como es la incorporación de nuevos usuarios, la inscripción de usuarios, la autorización de cursos. Esto, pues viene también un poco, volviendo atrás en los 10 años, viene a continuar la tradición que tenemos de mejoras de la herramienta, o de experimentación de la herramienta, que empezó allá en el 2002, cuando iniciamos con Claro Line de aquella, y la primera Aula CESGA, donde trabajamos muchas cosas, como por ejemplo, la traducción al gallego, la primera traducción al gallego, también participamos en la traducción primera a castellano, y en esa misma línea hemos seguido, de aportaciones en el código, en el aspecto lingüístico también, y sobre todo, pues también en las ideas, de participar en una comunidad de software abierto. Inicialmente empezamos con Claro Line, como ya había comentado. En el 2004, el equipo de desarrollo de Claro Line, que estaba centrado en la Universidad de Lovaina, se dividió en dos, como suele pasar en muchos proyectos de código abierto, WunFork, y se creó una plataforma nueva que se llamó Doqueos, y en esa plataforma, pues uno de los principales desarrolladores estaba detrás de ella, ¿no? Nosotros teníamos mucha confianza en él, nos gustó mucho la propuesta que hacía de nuevas herramientas, de enfoque, conservando esa filosofía de usabilidad, pero bueno, mejorando también notablemente las posibilidades que tenía Aula CESGA, y así lo hicimos. Y en esta última fase, hacia el 2010, volvió a suceder lo mismo, ese Doqueos con el que estábamos trabajando, pues sufrió otra vez una bifurcación, un fork en el desarrollo, y gran parte, yo creo que cerca del 90% de los desarrolladores que estaban tras Doqueos fueron a este nuevo proyecto denominado Chamilo. Y Chamilo es lo que estamos utilizando, estamos muy contentos con él, sigue conservando esa filosofía que nos gusta, cada vez implementa más funcionalidades, y bueno, tiene una comunidad de desarrollo muy activa, muy colaboradora, y con eso seguimos. Gracias.